Sonita buena El desafío que tú tienes en tu mente, Sara Es tan grave que no puedo ni pensar Oye, Sara ¿Qué es lo que pasa? Que ya yo no puedo comprender Oye, Sara ¿Qué es lo que pasa? Porque yo tuve un amor Que me abandonó Yo sigo con mi cabeza Salida, tú no me puedes cambiar Porque yo tuve un amor Que me traicionó Yo sigo con mi cabeza Salida, tú no me puedes cambiar Porque la vida a ti no es de Dios Lo que me regaló Porque la vida a ti no es de Dios Lo que me regaló Porque la vida a ti no es de Dios Mi cariño y tu corazón Porque la vida a ti no es de Dios Lo que me regaló Quiero una cabeza de vidrio Quiero una cabeza de vidrio Tiene una cabeza de vidrio Y yo te puedo ver, te puedo ver Y yo, y yo te puedo ver, caramba Te puedo ver Ay, Sarita, Sarita buena, mira, Sarita mala Te puedo ver Yo no sé lo que tú vas a hacer, pero mira, muchacha, ya corre Te puedo ver Ay, pa' la calle, mira pa' la casa en la suera, tú ves Porque la vida a ti no te dio, porque no te dio Porque me regaló, porque me regaló Porque la vida a ti no te dio, porque me regaló Ay, pa' la vida Mi cariño a tu corazón Porque la vida a ti no te dio, porque me regaló Ay, pa' la calle, ya se te perdió Amba Cuerito con pan 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 Tú tienes una cabeza de vidrio y yo te puedo ver Tú tienes una cabeza de vidrio y yo te puedo ver Avanza y en va la mujer Te puedo ver Oye, suena mi huido, suena la hora, suena la tumbadora Te puedo ver Que suene la salsa y mira que suene mi merecumbe Te puedo ver Yo te puedo ver, yo Dilo como digo yo Te puedo ver Dilo como digo yo Dilo como digo yo Hacer esto Porque la vida a ti no te dio Y que pasó Porque la vida a ti no te dio Porque la vida a ti no te dio Porque me regaló Porque la vida Mi cariño y mi corazón Porque la vida a ti no te dio Lo que me regaló Oye, Sara ¿Qué es lo que pasa? Que ya yo no puedo comprender Oye, Sara ¿Qué es lo que pasa? ¿Qué es lo que pasa? ¿Qué es lo que pasa? Gracias.